¿Qué tal, ciruelas? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en el Assassin's Creed Brotherhood Con este auditore, por supuesto Y... hoy no va a ser un día de hacer misiones principales En la última misión principal vinimos hasta aquí Que puede ser el Vaticano... No, Basílica, Basílica de no sé qué es Esperad, a ver si aparece por aquí No, no aparece Vale, es una Basílica de San Pedro La Basílica de San Pedro es el Vaticano Pero en fin, hoy no va a ser un día como os he dicho Un día de hacer misiones principales Porque lo que quiero hacer es terminar el este de Rómulo y Remo De Rómulo, perdón, la armadura Por lo tanto, vamos a hacer esta que está justo aquí Y luego he visto otra que está más para la derecha Si miramos en el mapa, está hacia el este Hacia el noreste concretamente Así que vamos a hacer esa después de esto Y si nos da tiempo... ¿Has visto ese caballero negro? Para decirme quién es Y si nos da tiempo, vamos a hacer una memoria de Cristina Y ya terminaremos el juego en el siguiente capítulo fijo Después del siguiente capítulo Subiré también el DLC de la desaparición de Da Vinci Y creo que hasta allí Hasta allí te da el juego de sí Un lobo con piel de oveja Encuentra el santuario de Rómulo Completa la memoria en 8 minutos Sí, por mis cojones ¿Sabes? Por aquí Este era de infiltrarse Dios, omnipotente Deus Pater, et filius, et spiritus santus Amén Sí, tiene toda la pinta Vale Me han pulsado E para localizar el objetivo Ahí está ¿Qué le tengo que seguir? Tiene toda la pinta, ¿no? ¿Qué? Sigue al cardenal Vale Lo malo es que aquí hay guardias Y lo bueno es que no se mueven ¿Detectado? ¿Quién me ha detectado? ¿What? ¿Habéis visto? ¿Me ha detectado? ¿Quién me ha detectado? Si no me ha detectado nadie Es que no me ha podido ver nadie Buah, encima tengo que volver a hacer esto Ay, de verdad Que sí, macho, que sí Vale, vale Vale, pues lo que haremos será Infiltrarnos sin más Y ya está Y te misa est Teo gratias Y claro, te ponen esto aquí Para que directamente te vayas Vale, ya le tengo localizado Entra en el grupo para mezclarte Objetivo localizado Yo ya estoy en un grupo Sigue al cardenal Obviamente ¿Dónde está? Ahí, vale Vosotros no os vayáis muy lejos tampoco ¿Dónde está? Si no lo veo Vale Esperad Hola 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 No me empujes a mis cardenales Cabrón Mira que le chico aquí de cerca Se va a meter por ahí ¿Veis esas puertas? Pues por ahí se va a meter El campeón Hay que beber los guardias Ahora Se llama Hecho Auditore ¿Quién? El asesino El que mató al banquero Se dice que puede andar Por los muros del Vaticano Y que nadie puede detenerle ¿Qué me dice? Entonces hay esperanza Tal vez César pierda su poder Y se restituya a la iglesia Su antigua gloria Vale A ver que se cuenta Escribiré los sermones Y luego te los dejaré en el altar Asegúrate de leerlos con convicción Con pasión Los seguidores harán todo lo que les digamos Maestro Creen que Dios es quien les guía Vene Dime ¿Tienes la llave? Sí, patrón Que el señor sea contigo Y con todos nosotros, patrón Así que este es el pavo que les guía Vale Le tengo que quitar la llave Porque creo que es una de las últimas A la entra, campeón Pega más fuerte Que no dice Mira como corre el cardenar El cardenar Con faldas Y con 20.000 años encima Mi ascensión Me acerca a Dios Y me aleja de ti Asesino Voy, eh Espérame un momento Dios Pero ¡Salta retrasado! ¡Oh! Vamos Lo bueno es que no hay Bueno Si había tiempo, ¿no? Pero hay tiempo de este De que dice Si hay tiempo Vale Venga, champion Que no vea nada Que no vea nada Adiós Me he calentado Me he calentado No era por ahí, no Pues no sé si tendré que repetirlo otra vez todo Surf Salto Surf Salto ¡Asesino! No podrás cogerme ¿Qué no dice? Ven para acá, cabrón Mi ascensión Me acerca a Dios Y me aleja de ti Asesino Has visto Es que Joder Si es que cuando se pone tonto De verdad No hay quien le pare a este pago Vamos, retrasado Pero Tendré que saltar ahí Igual no es por aquí, eh, tú Yo estoy pensando Como que es por aquí Igual no es Ah, es que no lo es Míralo Puto de control Alcanzado Justo Ven aquí, cabrón Salta Corre, corre ¿Qué ha pasado? ¡Ay, que te caes! Vamos, champion Vamos, vamos Que no dice ¡Oh! Vale, derecha Seguimos todo recto Entramos por aquí Ven aquí Hijo puta No se le puede coger En realidad ¡Ay, Dios! La acabo de liar Sí, porque hay quien por arriba No por abajo ¿Qué hago? Ah, sí, sí se puede Míralo Voy, eh Han pensado en todos Qué majos Pero claro Ya estaba tan lejos Que ya era Era imposible alcanzarle Por lo tanto No sé por qué me he caído ¿Por qué me he caído? ¿Hacia dónde he saltado? ¿De verdad? A ver Ven aquí Hijo puta Vale Seguimos Ahora para la derecha Se rompe eso Pero nos agarramos arriba Se rompe eso Pero seguimos todos rectos Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Saltamos ahí Vamos, champion Saltamos recto Saltamos ahí Saltamos ahí Saltamos ahí Saltamos ahí Saltamos ahí ¿Qué ha pasado? ¡Oh, cuestión! Creo que Dios está de mi parte ¡Asesino! Voy, eh Sí, encima ¡No, no! ¡No! ¡Oh, qué retrasado! Este pavo es imbécil O sea, te digo que saltes Que subes para arriba Y te caes Muy bien Eh, menos mal que eres un juego Creo que Dios está de mi parte Y es que encima me dice Reduce la distancia Te jode Que deje de correr O sea, yo voy tan rápido como puedo Y ya veis que sí Que a mí esta mierda de seguir a la peña Se me da bien Salta Mira, ahí por ejemplo El juego me ha echado un cable Porque no sabía si había que saltar O qué había que hacer Reduce distancia Que no puedo ir más rápido ¡Ale lado! ¡Oh! ¿Veis? Es que me tiene que esperar, coño Es de cajón Corre ¿Qué es lo que buscas, asesino? ¿Pero tú qué crees? Los seguidores de Rómulo Son solo lacayos del Papa Yo flipo Pues claro Son ignorantes Nosotros iluminados Me he caído, tío Son salvajes que llevan al pueblo Hacia la luz de la iglesia Ah, coño Hay una escalera aquí Voy, eh Espérame Eh, arriba What the fuck Pues dónde tengo que ir Ah, coño Que no lo había visto Vale Voy, eh Wait for me Por aquí Uy, de verdad Qué estrés Huella de Dios Huella de Dios Del jarto ¡No! Huella de Dios Huella de Dios El puto hecho Que es medio retrasado Que no sabe saltar De uno a otro No sabe saltar Se tiene que caer Si no se cae No se queda tranquilo No veo Desde aquí Cabo de la puta Que no puedo ir más rápido Que no puedo ir más rápido Joder Que deje de decirme Que se me desincroniza Porque es que le mato Chaval ¿Qué es lo que buscas Asesino? Los seguidores de Rómulo Son solo lacayos del Papa Pues claro Son ignorantes Nosotros iluminados Son salvajes Que llevan al pueblo Hacia la luz De la iglesia Pero ¿Cómo puede correr tanto? Si es que Debería de ser ilegal Voy, eh Que creo que ya estamos llegando Date la vuelta Allá Pelea, épica Bueno, pelea Que de épica tiene poco ¿Sabes? Lucha con el único instrumento Que evita el desorden En el pueblo La libertad No es desorden Ataca, ataca Ah, pues no sé que va a durar este No mucho, pero ¿De qué vas? Flipao Toma 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 ¡Vamos! Cabrón Y dame la llave Aquí es Catipacho Hay que saltes por ahí Vamos Esta vez Busca la guarida De los seguidores de Rómulos Y todavía no tengo Todos los estos No hay más Nope Salto del siglo Cuestión Ah, o sea Que todavía tiene más Ah, claro Tengo la llave Para entrar dentro Y poder pillar las cosas Vale, vale, vale Eh, todavía no ha sonado El sonido de los ocho minutos Coño, pues vamos a pillarlo Porque lo importante es esto Ya sabéis Esto es lo que hace Que se quiten Que pare los ocho minutos Vuelve a Roma Voy, eh Cinco de seis pergaminos ¿Veis? Todavía nos queda Un pergamino más Ay, que es Que lo vamos a hacer ahora Lo vamos a pillar ahora Y si nos da tiempo Hacemos la memoria De Cristina Y si no nos da tiempo Hacemos la memoria En el siguiente capítulo Y ya está Y nos vamos Perfecto Ay, pues ya tenemos Una más Habéis visto Esta en teoría Es la Debería de ser El último pergamino Porque es el último Que se te El último Que se te Desbloquea Se supone que Debería de ser El último Pero todavía Como no hemos cogido El anterior Pues Nada Y ahora Vamos a ir a hacer El anterior Que creo que Va a ser Con el tema De las ¿Cómo se llaman Estas chismas Que llevaban el agua Antiguamente? Ay, no me sale ahora El nombre ¿Veis? Que hay más Hay más cinemática De lo normal Es porque debería De ser El último Coño Espera Que hay un pavo Con dinero aquí No, no, no Me he caído ¿En serio? Eh, bueno Está donde estaba Aquí a la derecha Estaba ahí Míralo Eh, como os digo Eh Hay muchas más cosas Para hacer ¿Vale? O sea Esto no es Es una mínima parte De todo el juego De todas las posibilidades Que tiene Y con esto Me refiero a la historia Así que No os preocupéis Porque si queréis Jugarlo vosotros Vais a tener Un montón de cosas más Para poder hacer Salto Vale Vamos para allá Coño Vamos a caballo Que coño Ven aquí Venga Que lo está deseando En teoría Vamos más rápido A caballo ¿No? Pues eso Ya que no soy dado A A usar las mierdas Esas de Esas mierdas Que te llevan De un sitio a otro Esas Joder Hoy estoy Hoy estoy Sembradísimo ¿En serio? Que esta parte Está Está La Fú Chaval Oh ¿Habéis visto? Este cuadro Que bonito A ver Voy a mirar Porque quiero ver ¿Qué cojones? Que justo esta zona O sea Tengo toda esta zona Desbloqueada Y sin ningún tipo De rojo Y justo esta Esta zona Está toda llena De rojo Yo flipo Tío Eh ¿Tengo alguna? Si pero Mirad Justo hay una aquí Pero la tengo Sin desbloquear O sea Tengo que ir a pata Si o si Pues nada Pues hasta luego Ala Ay Pues nada Tres horas Aquí Para llegar Hasta nuestro destino Pero no pasa nada Tito Tirorito Tirorín Que hay justo uno aquí Nope Por aquí no Por aquí Está justo aquí arriba Ven aquí campeón Eh Nada No pasa nada Ahí me sigue Miale Que majo Ven aquí Vamos tirando Poco a poco Y bueno Deciros que Ya más o menos Os he programado Como van a ser Los próximos capítulos Este lo vamos a dedicar A pillarnos La La chisma De De Rómulo La chisma La armadura Para que veáis Como es Y tal Y después En el siguiente Se puede pasar por aquí Que Tú no Verdad Porque Como tú eres Un puto caballo Gigante Tú no puedes En el siguiente Eh Ya Seguramente Terminaremos El juego Y en el siguiente Subiré el DLC Que está justo ahí ¿Lo veis? El DLC Se llama La desaparición De Da Vinci No sé si Ya os lo dije En un capítulo anterior Pero bueno Os lo recuerdo Pa por si acaso Hola ¿Puedo subir hasta arriba? Si no No sé Igual Y le agarra Como si fuera Vale Aquí hay una esta De asesinos ¿Por qué se me ha puesto Todo en rojo De repente? Uf Que mal rollo Creo que es por arriba Me temo Que va a ser por arriba No 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 hagas eso Pero bueno No pasa nada Por arriba O incluso Está dentro De una de las De una de las torretas No lo sé La verdad No parece que no está dentro Si no está dentro Está muy cerca Mirad la luna Luna Que te quiero Luna ¿Puedes saltar esto? Si no Claro que sí Campeón ¿Veis? Pone que está aquí Pero en realidad Esta es una de las Estas más difíciles De encontrar Esperar En realidad Está aquí abajo ¿Puedo bajar ya? A ver Esperad Como sabéis Este pavo No puede nadar O sea No puede Bucear Como sí Lo puede hacer Edward Kenway Y no sé si hay que Meterse por aquí No Creo que tengo que Vaya hombre Creo que tengo que Que hacer lo del tema De las Estas que llevan agua Que nunca me acuerdo Como se dice ¿Habéis visto? Para subir Todo lo que hay que hacer Madre mía Y vale Para hacer eso Hay una línea En el mapa ¿Veis esta línea? Esta línea Con rayitas Línea discontinua Pues esa es la línea Que lleva El agua Y Para que Para poder ¿Veis esto? ¿Cómo se llama? Acueducto Joder Para poder Llevar el agua De un sitio a otro Tiene que estar Construida Casi totalmente Entonces Tengo que ir A lo largo De toda la Toda la línea De acueductos Ven aquí caballo Que lo estás deseando Tengo que ir A lo largo De toda la línea De acueductos Mirando a ver Cuál es el que falta Para Volver a Renovarlo Y que así El agua ese Que veis hay Se quite Y pueda pasar ¿Veis? Justo por aquí es Y creo que voy a tener Que quitar esa torreta Porque va a estar Dentro del dominio De los Borgia Seguro Me ha puesto Lo que queráis ¿Veis? Ay Que mala torre Borgia Más cercana Para desbloquear El edificio Lo sabía No puedo hacer eso Excusate Excusate Pues me vayas a comer Toda la polla A ver ¿Dónde está El retrasado? ¿Es ese? Uy Uy Buenas tardes Voy a mandar A los asesinos Así de chulo soy Yo creo que no hace Ni falta Pero por si acaso Vamos Champion Que tú puedes Ahí está Ala Vámonos Y ese caballo Te lo puedes llevar Si quieres Uy Que de peña Aparecido de repente Chaval ¿Habéis visto? Eso Que se lleve El asesino Todas las hostias Y yo de mientras No Corre Corre Voy a mandar A los otros Para que les ayuden También Porque si no Pero ¿Pero qué? Pues na Vale Vamos a subir Ahora Espero que no me maten A ninguno De mis asesinos Pobrecillos He venido por aquí Antes Puedes 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 Pá Ya me han matado A uno de los O están a punto De cargarse A uno de mis Si Bueno Habéis servido Para una buena causa Chavales No pasa nada Pero que coño ¿Por dónde se sube? Pasa nada No pasa nada Para eso estás ¿Por dónde se sube A esta mierda? Ah Espera Igual por aquí Vale Joder Que tampoco Por aquí Ahí va la hostia puta Por aquí Joder Vale Vale Pero el día más Por aquí No puedes subir No pasa nada Chaval Para eso estás ¿Pero para dónde voy? Ay madre mía Vale Aquí tengo que bajar Si estoy acabada Y así sea Y ahora para arriba No Pues para aquí Si os da pena Lo de los asesinos Yo lo siento Pero están para eso O sea Están para Para salvarme Para echar un cable Tapa eso Es lo que hay Es por un bien común Por un bien mayor Perdón Ay por fin La virgen Pau 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 Eso es lo malo De llamar a los asesinos Cuando hay muchos Mucha peña de esta Por ahí Que es muy fácil Que Que casquen todos Hola Vale Reconstruyendo Roma La influencia Borja Bla 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 Hay un copre ahí abajo Bla 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 ¿Dónde está mi chisme? ¿Para atrás o pa'lante? ¿Para lante? Quizás No sé Ahí está Vale Caballo Ven aquí Que tenemos que hacer esto ahora ¿Cuánto me cuesta? Dos mil seiscientos pavos La madre que lo parió Menos mal Que estoy montado en el dólar Y creo que con este ya está A ver Voy a mirar a ver si ya está Porque creo que suele salir Una cinemática Cuando lo consigues La verdad es que no estoy No estoy muy seguro Ahora mismo Así que mejor vamos a mirar primero Y luego ya si eso Vale Salimos por aquí Este vídeo Como podréis observar Va a durar más de lo normal Y es porque quiero dejar ya Lo de Rómulo hecho Y ya de paso Ven aquí Vamos a restaurar esto Vamos a restaurar esto también Y así puedo venir más rápido Cuando haga falta Uy, uy, uy Vale Venga, tira 10 de 18 Es que no sé si es por aquí O por el otro lado Yo diría que es por aquí Por ahí abajo Así que yo creo que todavía no está Vale No pasa nada, chavales A ver Ven aquí, caballito ¿Dónde están los acueductos? Se supone Si la raya está aquí Está aquí Pues si antes los tenía Allá al lado ¿Dónde cojones los he dejado? ¿Los acueductos? ¿Dónde están? Ahí Joder Vale Aquí no hay nada para hacer, ¿no? A ver Quítate Quítate Vamos a mirar Vale Pues vamos a A recorrer todo La esta de acueductos Y ya está Por ahí Espero no tener que volver a cargarme una de estas, macho Porque Habéis visto arriba a la izquierda Me he quedado sin asesinos Coño, si aquí hay otra ¿Esta no era la que había renovado ya? No, en serio ¿Esta no era la que había renovado? ¿De verdad que no? La guarida de Romul en las termas de Oclezano está disponible ¿Habéis visto? Ya sabía yo Que por lo que veo una esta no Una cinemática no Pero me lo dicen Vale, perfecto Vamos para allá Me he quedado sin asesinos No pasa nada ¿En serio? ¿En serio que no? ¿Habéis visto que no pasaba por ahí? ¿Vosotros creéis? ¿Que es posible eso? Pero esto si te lo saltarás Por lo menos Vale, me despido aquí chaval Pues va a ser que no Va a ser que no es por aquí Entonces ¿por dónde? Por el otro lado The fuck A ver Que me estoy empezando a poner Nerviosete Nerviosete Ah, es por ahí Vale Solo que la única manera De bajar antes La única manera De pasar por aquí Era subiendo el nivel del mar Para así poder llegar Eso es El nivel del mar El nivel del esto Y 1600 pavos Y nos vamos a hacer La última guarida de Rómulo Ay Bueno, aunque luego Tendremos que ir a por A por la otra ¿Os acordáis? La amarilla Que dije que Esto Ahí es donde se guarda Ahí es donde se guarda Las maduras Y que tendré que ir hasta ahí Y si no recuerdo mal Estaba resguardada por Por los rojos Por esta peña de aquí Por lo tanto Este vídeo va a durar lo suyo Líder del grupo Encuentra el santuario de Rómulo No pierdas más de 10 cuadrados de salud Infiltrate en el escondite De los seguidores de Rómulo Voy para allá Ay Hemos reclutado muchos hombres Para la causa Tan solo mento el nombre Rómulo Y obedecen Bien Nuestras profecías los guían Como esperábamos Juntos crearemos una nueva armonía religiosa Asesino Avisad a los seguidores Y yo le tengo que seguir a ese Persiga al miembro de los seguidores de Rómulo Que huye Bueno hasta luego Ahí me han dicho que persiga a alguien ¿No? Pues yo para allí que voy Ay que cabrón Debemos matar al asesino Rómulo lo ordena Claro, claro Ups Bueno, pues nada Adiós Adiós Su muerte nos purificará Ala A tomar por culo ¿Alguien más? Traed su sangre Vosotros queréis también Ala No, por aquí Reduce la distancia Estoy intentándolo Estoy intentándolo Uy Como me ha agarrado ahí Os quedáis todos locos ¿Qué? ¿Tira? No sé ¿De repente se queda parado? Jump Viage Venga, estamos What? Da fuck Ahora me cerrará a ese sitio Así que yo tendré que ir por aquí Esperadme Salvaos Y ahora Ven aquí Cabrón No me interesa Uno menos Y Dos menos Vale Yo creo que es por aquí A ver A ver qué tal es por aquí Después para aquí Y después para arriba Perdón Pero tu amigo Ahí lo siento Es que no controlo mi fuerza Tío No controlo mi fuerza Vale Una vez por aquí Hay que saltar aquí Y nos tenemos que hacer Todo el camino de Jesús Vamos a pillar esto Ya que estamos Va Pobres de De Rómulo Que no tienen Pasta Yo me acabo de tirar Aquí al vacío En plan guay Joder Estaba haciendo de puta madre Tío Acertando a la primera Por donde ir Y Oh ¿Qué haces? Retrasado Dios Tira para allá Vale Ahora tiramos Para la derecha Creo que aquí hay peña Sí, míralos ¿Los veis? Vale tío Pues baja Que no pasa nada Y ahora si tienes que subir Sube Y ahora otra vez arriba Y ahora saltamos Dos menos Otro menos Y otro menos Vale Salimos por ahí Y creo que ya llegamos ¿No? Sí Ya llegamos Pero Dios ¡Ay la hostia! Venga tira Joder Todo por hacer El imbécil No me Es que no me lo puedo creer Se me va a desincronizar Pero Echando hostias A ver No te No te creo Guadime que subes Yo ahora mismo ¿Sabéis lo que es flipar? Pues peor que eso ¿Qué? ¿Aquí tampoco te subes? ¡Ay la hostia! Que retrasado es Que retrasado es ¡Guau! No me pongo a llorar No sé por qué Pues me los voy a cargar Tío Para que me anden Tocando los huevos ¿No había tres? ¿Dónde está el otro? Que sí Que ya voy Pesado Joder Joder Pesados de mierda Hostia Uf Sí Con la mala hostia Que llevo dentro Me va a matar Rita Uno menos Dos menos Tres menos Cuatro menos Cinco menos ¿Alguno más? Ah que vosotros también queréis Vale Uno menos Dos menos Tres menos Otro menos Otro Otro Quien miente Al pueblo Ah encima viene El flipao de él Dame la hoja de códigos Lo único que te daré Es la muerte Flipao Joder Joder Que no le hago Tío Ala Sufre cabrón Tiro Riro Ritotti Tiro Ritotti Tiro Riro Riro Ritotti Tiro Ritotti Ala Chuparla Tengo que subir por ahí arriba Para subir por ahí arriba Yo me la juego Que es por aquí No Por aquí no es Vale Pues es por ahí entonces Va a ser largo este capítulo eh Porque si todavía encima Tengo que ir a por la armadura Uff Va a ser largo Si señor Bueno ya sabéis Sabéis que Creo que vamos a dejar Lo de la armadura Para Para lo último Para el siguiente capítulo Porque Si no se os va a hacer muy pesado Este capítulo Así que En cuanto salgamos a Roma Otra vez Ah joder 6 de 6 Vuelve a Roma Una A ver que más Dos Tres Cuatro Y ya no queda nada más Nope Pues nos vamos Perfecto Perfecto Pues bueno Vamos a dejar hasta aquí El capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Dadle like Me gusta Deditos arriba Y compartid el vídeo En vuestras redes sociales Para que hagamos este canal Bien grande Bien grande Ya sabéis Que sin vuestra ayuda Yo no puedo seguir creciendo Por lo tanto Perdón Por lo tanto Si os ha gustado el vídeo Os pido por favor Que se lo paséis A algún amigo Familiar Que también le pueda gustar Este tipo de vídeos Que lo compartáis En Twitter Facebook Google Plus Que con vuestra ayuda Os digo más En las últimas dos semanas He crecido Gracias a compartirlo En Google Plus Solo Bueno Y algún que otro En Twitter Gracias a eso He crecido Igual Casi 100 suscriptores En dos semanas O sea Con eso os lo digo todo Habéis visto La ayuda que me dais Y aquí A la vera de la luna Nos vamos a despedir Tengo 10.000 pavos En el banco Nos vamos a despedir Aquí Chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós